Bendecido momento presente, Quines Planetarios. Bienvenidos a esta serie de vídeos sobre los arquetipos galácticos. En el proceso de la renovación de la cultura que estamos experimentando, los 20 sellos solares evolucionan y se convierten en los 21 arquetipos galácticos, marcando nuestra transición de la cuarta a la quinta dimensión. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de encarnar estos 21 arquetipos galácticos, abriéndonos así las puertas a una realidad más allá de lo tridimensional. A continuación, exploraremos el arquetipo galáctico del guerrero, también conocido como el descubridor. Yo soy el descubridor, codificado por el guerrero amarillo. Mi número es el 8 duplicado, la resonancia armónica superior del 16. Soy el descubridor de la matriz radial. Por el poder de la inteligencia, penetro la ignorancia del mundo ilusorio, siguiendo las señales dejadas por el cambiador de mundos. Veo los caminos aún no vistos por otros. Mi espíritu intrépido despeja los obstáculos a lo largo del camino, para que otros puedan seguir senderos de inteligencia creciente. Portando la insignia del quinto sol, rastreo las pisadas del antiguo profeta, al templo que incluye la casa de la noche cósmica. Soy el pionero del futuro. Abro e investigo todos los senderos en nombre de la ciencia cósmica, independientemente del camino al que el sendero pueda llevar. Siempre habrá otro tesoro del conocimiento que aprender de nuevo. Conocerme es desterrar el miedo y ver tu verdadero rostro brillante y claro.